Ahora pido permiso, hágase un lado señores, que tengo un gran compromiso con los que sufren dolores. Es una promesa escrita con tantos poetas sueltos, como se espera el verano, yo espero que él haya vuelto, y que viva entre nosotros el que tenga la palabra, el que pondrá el viento en calma y al mar limpio y sosegado. Arriba vuelan las sombras, de la inexorable muerte, abajo sueña la tierra, esperando mejor suerte. No quiero nubes gigantes, de cobalto ni ilusiones, no quiero que el mundo aguante, semejantes confusiones. Tal vez si me das la mano, tal vez si lees mis cartas, tal vez si escuchas mis gritos, o los gritos de tus hijos. Arriba levanta el vuelo, hacia la vida, hacia la vida, y se llenen los pulmones, con la fe de la alegría. Alégrate alma mía, porque me dieron el don, de entender de profecías, que el libro viejo enseñó. Arriba levanta el vuelo, hacia la vida, hacia la vida, que se llenen los pulmones, con la fe de la alegría. Y yo te llevaré al río, para mirar desde el puente, y ver los niños correr, de continente en continente. Arriba levanta el vuelo, hacia la vida, hacia la vida, hacia la vida, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!